El alfil no Si se jugara a Hellman ya estas liando No. Venga, con todo menos con el peor Con todo menos con el peor Venga, ya me has entendido Venga, tonto no corre Venga, con tu personalidad y con tu todo Vale Venga, venga AHHHHHHHH ¡No se volvieron! Que me salva en contra! ¡M andy! ¡Osbri doors! ¡Samuel! ¡Sanquita, es el de Reynchim! ¡Ehhhh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Bien! ¡Valda! ¡Bien ! ¡Falda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Poran! ¡Falda! ¡Pierda! ¡Falda! ¡Falda! Bex! ¡pero médico etc! que viene de aquí Ese ese hay esperan la chica réalité dinkez aby Die mal lag repart Con la derecha si quieres Con la izquierda si quieres Venga pues Borralo Borralo Vamos todos Venga venga A partir de ahora No hay portero Es decir, nadie le puede tocar con la mano